La Asamblea Nacional aprobó objeción a la reforma hasta el Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea Nacional se compromete para el siguiente año trabajar en políticas que garanticen la erradicación de la violencia a la mujer en ligas barriales. Asamblea Nacional reconoció a los migrantes en su Día Internacional. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Martes 17 de diciembre de 2019, saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es Y por Facebook Live, enseguida las noticias. Iniciamos contándoles que este martes el Pleno de la Asamblea Nacional procesó la respuesta del Ejecutivo en torno a las observaciones formuladas al Presupuesto General del Estado 2020, la programación cuatrianual 2020-2023 y el límite de endeudamiento público. Sin embargo, no hubo los votos necesarios para aprobar este documento. Tenemos más detalles de lo que fue esta jornada, precisamente con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner. Adelante. ¿Qué tal, Belkis? Buenas noches, amigos televidentes que nos siguen a través de la Televisión Legislativa. Como lo has dicho, no hubo los votos para que se acojan a las 17 propuestas desde la Asamblea Nacional sobre esta proforma presupuestaria. Asambleista, buenas noches, bienvenido a la Televisión Legislativa. Una vez con esta votación, ¿qué contará el país? Buenas noches. Entra el presupuesto que envió la Ejecutiva en segunda ocasión por el Ministerio de la Ley. Para mí es un gran absurdo porque la Asamblea Nacional, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, trabajó en forma muy responsable para establecer 17 observaciones que tuvieron el respaldo y el apoyo de la mayoría de los asambleístas. Claro, al votar como votaron hoy ciertos asambleístas, lo que hacen es que entre el presupuesto por el Ministerio de la Ley, pero sin las observaciones y las recomendaciones que nosotros trabajamos. Si votaban por la moción que presenté, pues se aprobaba el presupuesto, igual entraba en vigencia, pero con las recomendaciones y las observaciones que eran muy pertinentes con el fin de poder hacer un seguimiento. Eso pasa en la Asamblea a veces cuando se toman medidas políticas, con cálculos políticos y no pensando en el país. Yo sí tengo que decir con claridad, si se hubiera pensado en el país lo correcto, lo adecuado, con el mismo resultado, con el mismo presupuesto, pero incluidas las recomendaciones y las observaciones, era votar por la moción de aprobación con recomendaciones. Asambleísta, a pesar de que no se votó por su moción, tal como lo dice la ley, el presupuesto pasaría con la observación en la segunda versión, es decir, que se acogió el Ejecutivo a dos de sus propuestas. Sí, claro, cuando presentó el Ejecutivo en función de las observaciones que hicimos en la primera instancia, se incluyeron dos observaciones, la una relacionada con una corrección sobre una cuenta presupuestaria y la otra incrementando 700 mil dólares para la lucha contra la violencia de la mujer. Que además, en la propuesta que yo planteé, estaban incluidas esas dos observaciones, pero además se recomendaba y se observaba otros aspectos importantes, fundamentales, para poder garantizar salud, educación para las universidades y además para poder, como Asamblea Nacional, hacer un seguimiento. Así, la Asamblea se equivoca cuando mira con cálculos políticos su voto. Digo la Asamblea porque al final la decisión ya es en conjunto. Agradecerles a los asambleístas que confiaron, no es cierto, hicieron lo correcto al votar por una moción que buscaba que entre el presupuesto como está planteado, pero con observaciones y comentarios. La Asamblea Nacional no puede mover el presupuesto ni gestionar los recursos, sin embargo puede hacer control político. ¿Eso es lo que restará una vez que se ejecute esta reforma presupuestaria? Exactamente, y tenemos que hacer control político, pero justamente en las recomendaciones y en las observaciones que nosotros planteábamos era fortalecer el control político y la fiscalización que tenemos. En las observaciones se planteaban informes periódicos que tenía que entregarse el Ejecutivo sobre la ejecución presupuestaria, sobre la deuda pública, sobre el pago a los jubilados, pero lamentablemente eso ya no pasó. Asambleista, finalmente, para terminar, entiendo que ya se tiene que ir. ¿Hay una propuesta con un tema de enmienda constitucional para que la Asamblea Nacional pueda también mover estos recursos y ser parte de la construcción de la reforma presupuestaria? ¿Sería lo más sano para el país? Sí, tenemos que analizar con detalle. Recordemos que en el pasado los asambleístas podían mover, inclusive, hasta proyectos. Y claro, eso se convertía primero en temas hasta de corrupción, para dar mi voto, obviamente pedía esto o lo otro, y eso no es correcto. Este momento, obviamente, al tener solo cierta capacidad de acción en el tema del presupuesto, puede minimizar o disminuir lo que podemos hacer como asambleistas. Tenemos que plantear un tema intermedio, no regresar al pasado, que era realmente una barbaridad, porque daba para temas de corrupción, se vendían los votos y todo eso, presenciábamos. La idea es buscar un equilibrio. Y ese será un tema que será analizado en un futuro en la Asamblea Nacional. Le agradezco mucho por su presencia al asambleíste Esteban Albornoz. Él es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa legislativa que tramitó esta proforma presupuestaria. Vuelvo contigo, Belkis. Gracias a Tatiana por ese reporte, justamente en estos momentos posteriores a lo que fue esta sesión del Pleno en la que se trató la proforma presupuestaria. Y en más noticias, les contamos que en esta jornada, el Pleno de la Asamblea aprobó la objeción parcial y la objeción por inconstitucionalidad enviada por el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ahora este documento deberá ser remitido al registro oficial para su promulgación. Previo a la votación del informe, los legisladores recibieron en comisión general a los representantes de los galleros del Ecuador, quienes solicitaban respaldo para el allanamiento para que las peleas de gallos queden excluidas del tipo penal. Que alrededor de ese animalito da la vuelta a la economía del Ecuador, da la vuelta prácticamente al trabajo. De que la gallística ecuatoriana es una industria, detrás de la gallística hay trabajo para miles de ecuatorianos. Luego fue el turno de la ponente de las reformas, la asambleísta Jimena Peña. Allí explicó el dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y la propuesta de la comisión para ratificarse en 24 artículos y allanarse en 12. En el artículo 117 sobre plan individualizado de cumplimiento de la pena, también la comisión plantea el allanamiento. En el eje de prevención y sanción de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y contra la mujer y la familia. Asimismo, la comisión plantea la ratificación en el artículo 30, en este artículo, porque nuestra redacción es mucho más completa. Ya en el debate, los legisladores cuestionaron la objeción parcial por inconstitucionalidad enviada por el Ejecutivo y respaldaron la pelea de gallos como conservación de las costumbres. Nosotros aprobamos desde la comisión y el pleno el tema del comiso anticipado y el comiso sin sentencia, también denominado, lo hicimos basado en parámetros internacionales, con bases al derecho comparado con consejos de organismos dedicados a la lucha contra la corrupción. Las peleas de gallos son una actividad ancestral de los pueblos a nivel del mundo que nosotros o nuestros antepasados han realizado durante varias décadas. Ahora el documento deberá ser remitido al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La votación por la moción de archivo de la objeción por inconstitucionalidad al proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes quedó pendiente en el pleno de la Asamblea Nacional. El debate se llevó a cabo este lunes. Como ponente me toca a mí mocionar el archivo. No lo voy a hacer, señor presidente. Me acojo el artículo 98 de la Constitución y me declaro en resistencia. Esta Asamblea no tiene por qué aprobar ese archivo el día de hoy. Así sea como una expresión de rechazo político. Inconformes. Así se mostraron los legisladores cuando tenían que votar por el archivo del proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales. La ponente y proponente de la propuesta recordó que fue un proyecto que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la legislatura y se mostró en desacuerdo con el dictamen de la Corte y con el veto del Ejecutivo. Era la ley de la ciudadanía y en respuesta a la ciudadanía fue que esta Asamblea Nacional, este pleno, aprobó por unanimidad la ley Rebas. ¿Qué nos dice el Ejecutivo con su veto? Que aquí estamos 137 ignorantes que no conocemos la Constitución. En el debate los legisladores coincidieron con ella, pues aseguran que lo que se buscaba con el proyecto era proteger los derechos de los niños, así como la prevención de abusos sexuales. Mucho que lamentar, señores asambleístas, porque además la Asamblea se ha quedado sin opciones, ya que la objeción es total por el fondo, por parte de la Corte Constitucional, y no se puede aquí sino tramitar un nuevo proyecto. Pero que esto quede, señores asambleístas, en los anales más nefastos de la historia. Recordaron que en la reforma Salcoí ya consta la inhabilitación para ejercer empleo u oficio de personas sentenciadas, y que el tema no fue vetado, por lo que la ley Rebas instrumentalizaba dicha inhabilitación. La ley Rebas, que permite aplicar este artículo, ahora les resulta incómodo porque vulneraría los derechos de los violadores. Sin embargo, el debate fue más allá. Indicaban que con el veto del Ejecutivo se abre la puerta para hacer un análisis constitucional, así como poner en la palestra el endurecimiento de las penas. Aquí pueden haber dos soluciones. La una puede ser el limitar la competencia de la Corte Constitucional por temas extraordinarios, como por ejemplo lo que nos pasó en este pleno. O la otra, que creo que también es absolutamente importante, y es limitar la competencia que tiene el Ejecutivo como colegislador. Luego del debate y el no lograr acuerdos, el punto fue suspendido. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista Bien amigos, y hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar acerca de un tema que genera expectativa justamente en esta jornada cuando en horas de la noche se prevé la discusión de la objeción del Ejecutivo al proyecto de ley económico urgente de simplificación y progresividad tributaria. Para ello ya nos acompaña el asambleísta nacional, Rodrigo Coyaguazo, a quien le damos la más cordial bienvenida asambleísta. Buenas tardes con ustedes, buenas tardes con todos los televidentes. Asambleísta, bueno, primero analizar cómo ha sido este proceso de análisis de esta iniciativa que fue resuelta por la Asamblea Nacional, luego llegó este veto del Ejecutivo y justamente estamos ya a pocas horas de su tratamiento en el Pleno. Bien, primero creo que hay que resaltar que con respecto a este proyecto de ley urgente de simplicidad y progresividad tributaria, se ha logrado tener en la comisión un amplio consenso con respecto a los artículos que se tenían que aprobar. De igual forma se procedió en un segundo momento el hecho de llegar a un consenso con todos los jefes de bloque, pero esto no quedó ahí, sino que este diálogo que se tuvo interno a nivel de la Asamblea Nacional se logró también tener un diálogo con el Ejecutivo y por lo tanto pues este trabajo que se ha dado entre la Asamblea internamente y el Ejecutivo ha generado en que se dé un proyecto de ley consensuado. Es por esto que tuvo un gran respaldo y inicialmente iba a haber más de 100 votos. Lamentablemente por algún artículo que entró a última hora eso no se pudo dar, pero sin embargo se logró ya tener los votos necesarios para que sea aprobada la ley, en este caso la ley tributaria para simplificar las cosas. ¿Y por qué razón? En esto tuvimos una gran participación, por ejemplo, de los compañeros y compañeras del sector agrario que están vinculados sobre todo con respecto a los créditos que tienen con Ban Ecuador. Ellos estaban planteando lo que es la remisión de los intereses porque estaban a punto de que sus propiedades entren a coactiva y con esta remisión obviamente pues se estaba garantizando su propiedad y también garantizando que se pueda reestructurar su deuda. Eso por un lado. Pero por otro lado también el hecho de que no sea un impedimento o que se borre de la central de riesgos a los compañeros que han caído en mora y que si entran a la reestructuración esa central de riesgos no opere. Prácticamente no sea un impedimento para que nuevamente puedan acceder a crédito. Este creo que fue uno de los puntos importantes en lo referente al sector rural. Pero también hubo otro elemento fundamental en lo que se refiere a los créditos educativos. Es decir, más de 9 mil jóvenes de todo el país que accedieron a créditos para becas también han logrado acceder a esta remisión. Y hemos tenido una gran participación de la ciudadanía. Creo que ese es un elemento importante. Se logró que actúen la ciudadanía, actúe la Asamblea Nacional y también en coordinación con el Ejecutivo. Y por eso es que tuvimos una ley importante. Como digo, íbamos a tener más de 100 votos, pero porque se metió en un artículo que no había un acuerdo, pues por eso no se logró. Ahora, esto ya fue al Ejecutivo y afortunadamente el Ejecutivo escuchó una propuesta que había hecho yo que con respecto a ese artículo, que le llamé un artículo bastardo, que ese artículo el Ejecutivo lo vete. Porque si bien es legal que el ponente puede recoger de las ponencias que se hagan en el Pleno, puede coger y ponerle, digamos, a que se apruebe, no necesariamente siendo legal no era legítimo ni era político porque había un acuerdo. Y porque no había sido lo suficientemente discutido, se dijo en su momento. Sí, no fue discutido, no fue analizado, no fue debatido, sino que alguien expuso en Asamblea Nacional y lo cogió el presidente de la comisión y simplemente, pues, sin mediar un acuerdo previo, pues, hizo aprobar. Es lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Exactamente. Y ahí, ¿qué es lo que se juega? Se jugaba 250 millones de dólares que las telefónicas, con el pretexto de que iban a ampliar la cobertura en Internet, simplemente no iban a pagar los impuestos al Estado ecuatoriano y ellos hacer, con ese dinero que es de los ecuatorianos, hacer las inversiones en telecomunicaciones. Cuando ellos no necesitan de sus propias utilidades, ellos deberían hacer porque es un compromiso con los ecuatorianos. Entonces, lo que dijimos, señor presidente, pedí hoy, creo que pidió algún otro asambleista más, que como parte de este gran acuerdo nacional que tuvimos con respecto a esta ley y por los beneficios que tenía la ley, pues, se proceda a vetar ese artículo. Afortunadamente, el Ejecutivo, en base a ese diálogo que se ha tenido, ha vetado ese artículo. Entonces, creemos que, corrigiendo algunos otros artículos más que justamente estamos conversando, de pronto ya podemos tener en esta noche una nueva ley que pueda ayudar, por un lado, beneficiando a los ecuatorianos, como digo, los jóvenes, estudiantes, los campesinos, también aquellos que han hecho crédito con la Corporación Financiera Nacional. En el caso del Banco Nacional, el fomento va hasta 100 mil dólares. Y en el caso de la Corporación Financiera Nacional, aquellos deudores que han ido hasta 400 mil dólares. Entonces, esperamos ahora que esta unidad que se ha dado entre la ciudadanía, el Ejecutivo y el Legislativo, en tener esta nueva ley, pues, esto pueda beneficiar a todos y podamos, digamos, terminar un año con tranquilidad y poder trabajar para el próximo que viene. Y recalcar, adicional a esto, asambleísta, que en lo que tiene que ver con este artículo relativo a las telecomunicaciones, la Comisión de Desarrollo Económico, o de Régimen Económico, perdón, en su informe, recomienda justamente allanarse a esta observación presidencial, con lo cual ya quedaría sin efecto y no se aplicaría en cuanto se apruebe esta norma. Mire, justamente una de las cosas que debe prevalecer en la política es la transparencia. Y la transparencia tiene que ser una columna vertebral lo que es la confianza política. Nosotros no podíamos, en un minuto, cuando ya socializan a todos lo que ya el ponente está haciendo, no podemos estar leyendo los 50 artículos, porque yo me dedico a leer de pronto lo que es del Ban Ecuador o de los estudiantes, pero no todo. Entonces, como ahí hubo una, yo sí digo, hubo una trampa, que afortunadamente esa trampa la descubrimos a tiempo, pero ya no podíamos como más parar. Pero, como digo, hay que reconocer que el Ejecutivo, recogiendo ese clamor que se ha hecho desde la Asamblea, en que debe existir la confianza política y, por lo tanto, la transparencia y que la política se una a la ética, pues creo que ahora hay ese margen de que podamos allanarnos al veto del Ejecutivo, porque el Ejecutivo dice, ese artículo tiene que quedar afuera y, por lo tanto, como queda afuera en ese punto, nosotros estaríamos allanándonos. En lo que sí la Comisión ha sugerido insistir en el texto inicialmente aprobado, asambleísta, tiene que ver con lo relativo a paquetería, lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Aduanas. Mire, con respecto a todo lo que es el Servicio Nacional de Aduanas, lo que decimos nosotros, sí, hay que mantenernos, hay que mantenernos y, en este sentido, porque lo que se trata es de, por un lado, beneficiar y satisfacer, digamos, al ciudadano en general como tal, pero también, con esto, fortalecer a la institución. Entonces, creo que en ese aspecto también, justamente son los diálogos que estamos haciendo hasta ahora y esperamos que lleguemos a un feliz término. Creo que el día de hoy vamos a tener una nueva ley, creo que vamos a tener una nueva ley, como digo, en beneficio de todos los ecuatorianos. En términos ya, igual, generales, asambleísta, Coyahuasso, ¿en qué medida beneficia, justamente, este proyecto de ley? Pregunto esto porque, de manera recurrente, determinados sectores insisten en que el país ya no necesita medidas parche. Es cierto que atravesamos una situación económica compleja, si se quiere, que se necesita adoptar medidas en materia tributaria para poder cubrir un poco el déficit fiscal. Sin embargo, se reitera en esto, que no se recurra a estas medidas parche, sino que ya podamos contar con una política integral económica para el país que permita, justamente, sostener la economía de la nación. Correcto. O sea, lo que sí queda claro es que estamos dando un paso y que lo que aquello que se ha querido beneficiar a determinados grupos pequeños, pero que son poderosos económicamente, lo hemos hecho a un lado. Y por esto es que decimos, tenemos esta ley y recurramos ya no solamente a hacer medidas parche, sino que recurramos a ver el modelo económico. Por ejemplo, dos propuestas que yo he planteado. La primera, a nivel, en los paraísos fiscales, hay 35 mil millones de dólares, que ha salido fruto del esfuerzo de los ecuatorianos, que ha salido de aquí del trabajo de los ecuatorianos y que se encuentra en paraísos fiscales. Entonces, lo que hemos dicho, ¿por qué no hacemos? Se hace un sacrificio, entre comillas, un sacrificio pequeño de poner un 10% a ese dinero que está ahí. Solamente con esa medida nosotros tendríamos 3 mil 500 millones de dólares para arrancar. Y en este caso, con esto, no se les deja pobres a los banqueros, no se les deja pobres a sus grandes especuladores, nada. Entonces, lo que hacen es contribuir para el desarrollo del país. Y hay otros 35 mil millones de dólares en otros países, no son paraísos fiscales. Entonces, no le pongamos el 10, pongámosle un 5%. Entonces, con eso lo que estamos teniendo es más de 1.500 millones de dólares. Más de los 3.500, estamos hablando de tener, solamente con esas dos medidas, más de 5 mil millones de dólares. Entonces, hay salidas y con eso nos va a permitir que podamos nosotros elaborar toda una hoja de ruta para el desarrollo. Además, hemos dicho que cómo es posible, que por qué razón, aquí, cómo se puede apoyar a los emprendedores. Hemos hablado siempre de los emprendedores. Yo siempre he dicho que hay que apoyar a la industria, hay que apoyar a la empresa, a la que produce, a la que da trabajo, a la que genera utilidades y a la que, en este caso, también paga impuestos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es que el sector bancario baje sus intereses. ¿Por qué razón? O sea, usted en Estados Unidos, en Europa, lo que tiene el interés es al 3 al 4 por ciento y en algunos casos tiene al 1 por ciento. Y aquí tenemos tasas de interés del 15, del 20, del 25 hasta del 30 por ciento. Entonces decimos, a ver, el sector privado también debe contribuir al desarrollo de los ecuatorianos. Y en este marco también la banca pública. La banca pública hemos dicho, sí, se están recibiendo determinados rubros a un interés del 11 por ciento. Entonces bajemos un 2 por ciento o, en otros casos, al 9 por ciento, bajemos al 2 por ciento. Pero no solamente, por ejemplo, hagamos para que se siembra arroz, sino para que se dé el valor agregado al arroz. O no solamente demos para que se siembre la palma africana, sino que vayamos creando industria, empresa, para elaborar esa palma africana y que salga el jabón, que salga el aceite. Y de igual forma, digamos, con otros aspectos. Entonces, la idea no es solamente que se coge dinero para pagar a gasto corriente, que está bien, pero eso también tenemos que invertir en el desarrollo. Y en este sentido, ¿cómo articular precisamente las acciones? Porque las propuestas están allí planteadas, el escenario está claramente definido. Y aquí yo quiero insistir, ¿qué expectativas se tienen, por ejemplo, en materia económica para el 2020? Hace pocos minutos tuvimos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional la votación en lo que tiene que ver con la proforma presupuestaria. No hubo los votos necesarios, hubo recomendaciones, hubo observaciones por parte del Ejecutivo. ¿Qué expectativas se tienen? Bueno, con respecto a lo que se viene el próximo año y también, digamos, el 2020 y el 2021, porque el presupuesto que estamos aprobando para el 2020 es el mismo presupuesto que va a ser para el 2021. Por ser año electoral. Por ser año electoral. ¿Qué significa eso? Que en términos de valor adquisitivo, para el 2021 va a ser menos. Porque si usted ahora con un dólar compra cinco panes, luego en el 2021 comprará cuatro panes. Es decir, siempre va a haber ese valor adquisitivo menos. Entonces, vamos a tener un presupuesto menor, llamemos así, aunque el número sea el mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una crisis económica, que ahí se dice que no hay dinero. Yo estoy demostrando que sí hay de dónde sacar dinero para poder avanzar, pero se dice que no hay. Entonces, lo que hicimos, procedamos en este caso a que aquellos que han hecho fruto de la riqueza de las ecuatorias no lo estamos queriendo dejar sin plata. O sea, eso mucho ojo, no lo estamos queriendo. Pero contribuyan para la riqueza de las ecuatorias. Entonces, con esos dineros, con lo que está planteando para el próximo año. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en este año que estamos terminando, el presupuesto era de 99 millones. Y para el 2020 se baja a 87 millones. Es decir, menos 12 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que planteaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Eso consta los datos del Ministerio de Finanzas. Pedía 212 millones. Para medio, medio salir. Pero si no se le da a los 212 millones y apenas se les da el 87 millones, prácticamente en el sector rural vamos a tener problemas. Entonces, en este sentido, hay que ser creativos, digo yo, hay que ser creativos tanto por un lado del Estado, por otro lado también del consumidor, y por otro lado por el campesino. Porque aquí el problema agrario a veces piensan que es de los campesinos, cuando ésta sí tiene unas tres patitas, que es del Estado, que es la sociedad y que es, en este caso, también el agricultor. Entonces, ahí vamos a tener dificultades. De igual forma, hicimos un plan nacional de riego. Eso lo hicimos de lanzamiento con el señor presidente de la República en Cotopaxi, frente a 10 mil compañeros y compañeras. Ese plan que se plantea realizar riego parcelario, riego tecnificado, que se plantea hacer los conductores de primer y segundo orden, si ya no tenemos dinero, simplemente no se va a hacer. Y por lo tanto, no vamos a poder hacerle más eficiente la agricultura, no se va a poder incrementar la producción. Entonces, yo creo que hay que hacer entre todos un esfuerzo. Pero le decimos, no puede ser solamente el esfuerzo del lado campesino, no puede ser el esfuerzo solamente del lado trabajador, sino de aquellos que, en base al sudor del campesino, en base al sudor del trabajador, ahora tienen ingentes cantidades de dinero. Entonces, decimos, vengan y contribuyen. No se quedan pobres. No van a estar llorando. No, para nada. Apenas están contribuyendo. Y con eso mismo se está generando más trabajo para que puedan ganar más. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Va a ser un año duro. Yo en eso sí tengo que ser claro. Va a ser un año duro. Yo creo que debemos hacer el esfuerzo. Si es que hay más leyes para que podamos, en este caso, cubrir el déficit, debe salir de los que más tienen. Si usted ha visto durante sus últimos más de 10 años, la banca nunca perdió. Los empresarios nunca perdieron. Entonces, si no perdieron, obviamente sí tiene que contribuir al momento que estamos pasando como ecuatorianos. Correcto, asambleísta Coyeguazo. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Yo también le agradezco. Han sido los planteamientos precisamente del asambleísta nacional Rodrigo Coyeguazo aquí en nuestro segmento de entrevistas a propósito de los temas que van marcando la coyuntura en la Asamblea Nacional. Y en más noticias, amigos, la Asamblea Nacional reconoció a los migrantes en su día internacional. El Pleno de Legislativo condecoró a ecuatorianos que destacan por su labor en el extranjero. Al ritmo de la Orquesta Joven del Ecuador, el Pleno de la Asamblea Nacional reconoció a los migrantes en su día internacional, que según la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora cada 18 de diciembre. Los legisladores recibieron a Alexandra Maldonado, quien impulsa el proyecto denominado Reinas Pepiadas, mediante el cual colabora con migrantes procedentes de Venezuela. Hasta enero de este año hicimos 23 cenas de las reinas pepeadas, que es la arepa famosa de pollo, aguacate y queso, muy rica. Y fuimos incorporando poco a poco a más mujeres que iba conociendo en el semáforo y en los refugios. Mientras que Eglet Noda relató su vida como migrante previo a llegar al Ecuador. Llegaron al hospital unos ocho pacientes en situación crítica. Me acerqué con mucho cuidado, les hablé, les atendí con mi equipo de trabajo y fue impresionante ver cómo esos pacientes daban gracias a Dios y decían, la doctora es de Caracas, qué suerte tenemos. En ese momento me di cuenta que ellos también eran venezolanos. En esta misma sesión, la Asamblea Nacional reconoció el trabajo de migrantes que se destacaron en diversos ámbitos. Previamente, el titular del Parlamento, César Litardó, dialogó con ellos y conoció algunas de sus inquietudes. Hay varios temas legales que se están haciendo. El tema de la ley de movilidad, eliminar ese famoso 4x4 que nos permite tal vez llegar con los diferentes apoyos o envíos que se hacen a los familiares. Según cifras de la ONU, a la fecha, más de 270 millones de personas han migrado en todo el mundo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y de manera unánime, la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual reconoce al Club Deportivo Delfín por lograr el campeonato de fútbol ecuatoriano de la Serie A. Asimismo, en una próxima sesión se reconocerá el desempeño deportivo de la Liga Universitaria de Puerto Viejo y de Lorenzo Sporting Club. Esta iniciativa fue de los asambleístas Carlos Berman y Franco Romero. Creo que con justo merecimiento hoy día planteamos que esta Asamblea Nacional le entregue un reconocimiento y condecoración al pabellón tanto del Delfín Club como el primer campeón de la Liga Pro Profesional del fútbol ecuatoriano y del Club Liga Deportivo Universitaria de Puerto Viejo que logró también el vicecampeonato y por ende el ascenso a la Serie Privilegios. Vamos a premiar al equipo que quedó en segundo lugar en la Serie B. Deberíamos también premiar y condecorar al club y al equipo de Lorenzo Sporting Club, al equipo machaleño que ganó el campeonato de la Serie B y que como tal ascendió a primera. Tiempo de una pausa amigos al volver más noticias en esta la emisión estelar de TVL Noticias. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Avanzamos con más información amigos. Les contamos que los informes para primer debate de los tres proyectos de enmiendas a la Constitución que cuentan con dictamen de la Corte Constitucional entrarán a debate en el Pleno del Parlamento este miércoles 18 de noviembre. La sesión está convocada para las 9 de la mañana. Se trata de las iniciativas que determinan nuevos requisitos para la elección de contralor y fiscal y mejoran la renta para los gobiernos provinciales. Además devuelven la atribución de designar autoridades de control al legislativo que ahora la tiene en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La asambleista del Movimiento Creo Homero Castanier revela cómo actuará su bloque legislativo durante el debate del proyecto de enmiendas constitucionales. La posición de nuestra representante en esa comisión Janine Cruz ha sido clara frente al apoyo de estas enmiendas. El informe del proyecto de enmiendas a través del cual se plantea trasladar la competencia de designación de autoridades de control a la Asamblea Nacional lo aprobó la Comisión Ocasional de Enmiendas el pasado 29 de noviembre con cinco votos de los seis presentes. Según la propuesta el Parlamento sería el encargado de designar a las autoridades de control. La asambleista Fabricio Villamar es partidario de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso fue tan criticado el Consejo de Participación por ser de alguna manera una especie de departamento de personal de lo que quería el presidente de la República en esas épocas. Mientras que el bloque legislativo de la Revolución Ciudadana tiene otro criterio explica el legislador Juan Lloret. Para eso se tiene que ir a una asamblea nacional constituyente eso dice la constitución no lo decimos nosotros por lo tanto lo que están haciendo por parte de algunos grupos y sectores políticos no es acorde a lo que está determinado en nuestro ordenamiento jurídico. Otro aspecto del proyecto de enmiendas constitucionales propone consolidar los presupuestos para los gobiernos provinciales en favor de la vialidad rural. Modifique el artículo 272 de la Constitución que tiene relación a la distribución de recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados. Ricardo Bravo TVL Noticias. El informe de los hechos relacionados con el paro nacional del 2 al 13 de octubre de este año se conocerá también en el pleno de la asamblea este miércoles a las 15 horas. El documento fue elaborado por la comisión ocasional que se conformó para ese objetivo. El informe de la comisión ocasional multipartidista tiene 10 conclusiones y 9 recomendaciones. Ahí se detalla lo sucedido durante la jornada de movilizaciones del 2 al 13 de octubre de este año. La mesa ocasional concluye que la expedición del decreto ejecutivo 883 del 2 de octubre pasado sobre los subsidios de combustibles fue el principal detonante de la protesta social. Según los comisionados durante la jornada varios derechos fueron vulnerados como la vida, salud, trabajo, libre movilidad y libertad de expresión. Asimismo considera que se debe condenar los ataques a los medios de comunicación y periodistas. Por otra parte reprueba la actitud del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a la comisión y no proporcionó información aduciendo el carácter de reservado. Este documento será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional este miércoles a partir de las 15 horas. Ricardo Bravo personas desaparecidas desaparecidas y extraviadas. Cumpliendo con el procedimiento reglamentario los asambleístas aprobaron el informe sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de atención en casos de personas desaparecidas y extraviadas. Los comisionados decidieron allanarse en la mayoría de artículos de la propuesta del presidente. El titular de la comisión ocasional Absalón Campo Verde explica la razón. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en realidad este veto parcial estas observaciones han servido para alimentar mejor la ley para darle más fuerza quizás para potenciar un poco más y cambiar la estructura misma de la ley no cambia. Además se recordó que este proyecto de ley pretende ser una herramienta para que las instituciones del Estado mejoren su actuación a la hora de localizar a una persona desaparecida. Y esto será esta ley a futuro para que quienes lamentablemente les toque vivir esto tengan una ley con que ampararse. Ya empieza desde la publicación de esta ley la capacitación a todos los funcionarios de las instituciones públicas que tienen que ver con desaparecidos. Uno de los temas más relevantes que la comisión acogió fue la propuesta del Ejecutivo sobre la conformación del Sistema Nacional de Búsqueda. Este estaría conformado por un órgano de gobierno otro ejecutor y otro de entidades operativas reemplazando las 17 instituciones planteadas por la comisión. Pone la Fiscalía el Ministerio de Gobierno habla de la Secretaría de Derechos Humanos y un representante del sector social. En el segundo nivel le pone al Ministerio de Gobierno que será el órgano que maneje el sistema lo que nosotros habíamos planteado. en el tercer nivel nos habla de la unidad especializada de la policía. La comisión se allanó a la propuesta del Ejecutivo y a las más de 40 objeciones enviadas. Para este jueves a las 10 de la mañana está convocada la sesión plenaria para tramitar este proyecto de ley. Tatiana Sonenholzner TVL Noticias. Y en otros temas les contamos que ONU Mujeres presentó a la Asamblea Nacional un informe con la aproximación de la participación y presencia de las mujeres en el fútbol de Ecuador, Argentina y Brasil. Esto ante el presidente de la Asamblea Nacional. El documento constituye un instrumento para la creación de políticas y futuras normativas. El 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia a la Mujer. El 7 de marzo es el Día del Fútbol Femenino y el año pasado la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia a la Mujer, además del proyecto de reformas al Código de la Democracia donde se plantea paridad progresiva. A pesar de estos esfuerzos para la igualdad de género todavía hay brechas que romper. Razón por la que el presidente del Grupo Parlamentario por el Deporte Sebastián Palacios organizó este evento. Que nosotros logremos atacar a esa problemática, que lleguemos a las ligas barriales, que lleguemos a los equipos de fútbol, incluso a centros de formadores, de entrenadores para que los sensibilicemos, los capacitemos en temas de género y sobre todo les hagamos conocer de la ley que existe, de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Con la participación de ONU Mujeres del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el presidente del Parlamento se conoció de un estudio sobre la participación de las mujeres en el fútbol de Ecuador, Brasil y Argentina. Viviana Hidó de ONU Mujeres explicó las cifras. Vemos que el 22% de las mujeres consideran que las canchas son el espacio más inseguro para las mujeres, por tanto, no las utilizan. ¿Y esto a qué se debe? ¿Poca iniciativa femenina o escasos lugares de participación? Paola Mera, secretaria técnica del Consejo de Igualdad de Género, lo contesta. En donde siempre y constantemente te están diciendo que no perteneces en ese lugar. Hay muchos espacios y hay un montón de deportistas que ya lo han logrado pero creo que esos son ejemplos para que más mujeres puedan ver que las mujeres pertenecemos en todos los espacios. Al evento acudió el presidente del Parlamento con buenas noticias para el deporte femenino pues con el apoyo de estas instituciones la Asamblea Nacional trabajará en 2020 en políticas que erradiquen la violencia a las mujeres en ligas barriales. Una idea mucho más macro que estamos trabajando y que he hecho y ha tenido dos conversaciones con el presidente de la Liga Pro Miguel Ángel Or y con los directivos de World TV es que el próximo año la Liga Pro del Ecuador denomine el campeonato del 2020 el campeonato de la paz. El evento fue amenizado por el grupo de fútbol de Freestyle de Colombia sus destrezas fueron contagiadas al presidente de la Asamblea Nacional que cerró este evento con cascaritas. Tatiana Sonenholzner TVN Noticias El asambleísta Juan Cárdenas presentó el alcance de su proyecto de ley de protección de audiencias de los medios de comunicación. Según el asambleísta esta propuesta busca regular la relación de los medios de comunicación con las audiencias además de determinar responsabilidades mediante la creación de las defensorías de audiencias mismas que serán las encargadas de receptar las denuncias ciudadanas cuando exista vulneración de derechos vinculados a la comunicación. Esas audiencias están integradas por niños, niñas, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, diferentes etnias en fin que constituyen la pluralidad de nuestra sociedad. Esto contempla la creación de las defensorías de audiencias que ya existen y que son realmente un importante y poderoso elemento que permite regularizar esta que es una garantía recibir información veraz, oportuna, contextualizada y confiable. Regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Seguimos con más amigos, gracias por acompañarnos. De inmediato revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este miércoles 18 de diciembre. Agenda de actividades 7 horas con 45 minutos sesión de la comisión Corrección 7 de la mañana sesión de la comisión de biodiversidad recibe a Jorge Yunda alcalde del distrito metropolitano de Quito para que informe sobre las acciones que el municipio de Quito ha realizado para evitar las descargas de líquidos y aguas residuales en los ríos San Pedro Machángara y Guayabamba que se concentran en la represa hidroeléctrica Manduriaco y afectan a la población de Esmeralda. Será en el séptimo piso Palacio Legislativo. Ahora sí, 7 horas con 45 minutos sesión de la comisión de gobiernos autónomos conocimiento y aprobación del plan de trabajo de la comisión presentación de los avances de la mesa técnica que analiza las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el análisis sobre los recursos económicos pendientes de transferir por parte del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados del país. Será en el cuarto piso del Palacio Legislativo. 8 horas con 30 minutos el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana y la Secretaría de Derechos Humanos invitan al foro Migración y Desarrollo Agenda 2030 será en el Salón José Mejía Lequerica en la Planta Baja del Palacio Legislativo. 9 de la mañana sesión 644 del Pleno de la Asamblea Nacional arrancará con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador tendrá lugar el primer debate de la enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional y asimismo otras dos propuestas de enmienda constitucional que de igual forma cuentan con el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. A las 15 horas en tanto sesión 645 del Pleno de la Asamblea Nacional arrancará asimismo con el himno nacional de la República del Ecuador y el Pleno del Parlamento analizará y debatirá el informe remitido por la Comisión Ocasional Multipartidista para investigar los hechos relacionados con el paro nacional ocurrido entre el 2 y el 13 de octubre del presente año. Hasta aquí esta emisión de noticias amigos gracias por haber estado con nosotros tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias Emisión Estelar